No sé, pero sé cómo me desorganizo Ay, las capas Muchacha Ahora dicen, no se escuchan, no se escuchan Acabo de caer en cuenta de una cosa Ay, acabo de llegarme, pero estoy buscando una cosa Bueno, hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos Hormillitas Tienda de Regalos De Medellín, Colombia Yo soy Ale, voy a estar por acá Leyendo sus mensajes y sus saludos Y hoy va a estar trabajando mi mamá Clau, salude pues Hola, hoy me tocó trabajar a mí No, claro que a mí últimamente Me está tocando como trabajar mucho Eso lo he notado Bienvenidos, bienvenidos Vamos a darle Vamos a compartir este live, por favor Para que todos aprendan mucho Está conectada mucha gente Emili, hola, hola a todos Gabi, Gabi, Gabi está conectada Te mando saludos Gabicilla, hola Gabi, cumpleaños y no viste Qué groserina Pero yo sé que usted me quiere Bienvenidos Bienvenidos todos Vamos a compartir este video Madre, dale tú Listo Bueno, dirán ¿Pero qué es este relojero, Gabi? Mire, 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 Gabi Mire, mire, mire todo lo que tengo Pues niñas y niños Y ahí es una la de eso Tengo una caja Resulta Que con el muño que hicimos Con cintas de diferentes texturas Con el muño que hicimos Con cintas de diferentes texturas Entonces Muchas personas se regaron A escribirme Que tenían pedacitos Que de moños Que de cintas Que les quedaban de hacer moños Que muy cortiticos Vamos a hacer eso Ya mismo vamos a utilizar eso Miren, tengo una pregunta Entonces voy a acercar Bastante la cámara Tengo una pregunta Ya ustedes deciden que contesta Gracias Gabi Gabi que le mando un saludo a Benja A Benja cumplió añitos También Gabi Y adivinen que se estrenó Una chaqueta ¿Qué? ¿Quién le dio esa chaqueta? La que tú le compraste Cuando estábamos y por allá Bueno, tengo una pregunta ¿Qué hacer? Chuparlo facilita la entrada Vea Empezó con el tizquierdo Le voy a decir por qué Porque a usted No le dejan hablar Esas cosas acá Y el que no la deja Ya le dijo Buen día Señora Claudia Militar O sea que ya Se fregó Pero es que usted Es muy mal pensado Ser el hilo Al hueco De la aguja Yo no sé ustedes Que estaban pensando Hola Anita Bueno, bueno, bueno A lo que vinimos A lo que vinimos Niñas A lo que vinimos Miren pues Gabi dice Que va a prender A ver Ay Gabi Maravilloso Todo lo que le voy a enseñar Miren pues Miren lo que tengo ¿Se ve? Sí Una caja Y pedacitos de cinta Entonces Dice así Con el tonado acento Chicos Antes de que mi mamá empiece Hoy tenemos Taller Virtual De cómo poner precios Vale solo Veinte mil pesos Estamos hablando De pesos colombianos Todavía estamos En inscripciones El taller es A las cinco de la tarde Me hablan Al whatsapp Ya les voy a dejar El whatsapp Y no se lo vayan a perder Bueno ya Perdón por la interrupción Ahí sigue mi mamá Listo Muchos tienen pedacitos De cintas De estas que tienen Como una especie De alambrito Que son Miren esta Tiene Esto con cinta papel No sé si se alcanza A percibir Sí Bueno Entonces Esos pedacitos Que ustedes tienen Que cuando ustedes Van a hacer una flor Se van a encontrar Con esto Entonces ustedes dicen No, 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 no Pero es que yo lo que quería Era ser una flor así Delicadita Toda bonita Toda ella Toda Toda así Toda bien puestecita Bueno Les tengo la solución ¿Cómo así? Vamos a hacer esta flor Les tengo la solución Vamos a hacer esta belleza Les tengo la solución Ay, yo tampoco sabía Miren qué hermosura La flor ¿Qué vamos a hacer? Ey, qué nota Les tengo la solución Ahora le puedes Bueno Miren pues Lo primero que ustedes Tienen que hacer Es quitarle miedo A los productos Con los que ustedes Van a trabajar De ahí arranquen Entonces ustedes son Si ustedes se ponen A doblar esto Se van a dar cuenta Que esto No se estorba Para hacer Este Este rollito Y También se van a dar cuenta Que esta cinta De por sí Es una cinta Que tiende A abrirse Como a romperse Se deshilache No tanto se deshilache Es muy delicadita Ahora cuando vean Que estoy cosiendo Se van a dar cuenta Que se va Se va Les digo Para dónde se va O sea No hay cómo alcanzarla Sale corriendo mucho Entonces miren Qué voy a hacer Voy a quitar Esto Gaby dice que es Organza Con satín Rígido Ay Gaby Es que Gaby Sabe mucho de cintas Entonces miren Pues lo que voy a hacer Lo primero que voy a hacer Es quitar esto Porque tiene que ser Tan delicado Miren Es que es Tremendita 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 Es O sea Estás quitando La parte rígida Y estás dejando Solo el blandengo Solo 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 Hola Marlene Hola a todos Los que apenas Están conectando Con nosotros Bienvenido Recuerden compartir Este like Miren La flor preciosa Que les va a enseñar Para hacer ¿Qué pasa si ustedes Ponen la candela Directa Miren como se les va Ahí mismo ¿Vieron? Sí Se va consumiendo Se va consumiendo Tienen que tener mucho cuidado Es como un repasoncito Como quien quiere la cosa Y no la quiere Miren que yo no dejo Miren que yo no dejo Que se vaya mucho Que se queme mucho Sí Yo no dejo Claro que si ustedes quieren Miren La pueden Pueden hacer esto Ese es otro estilo de flor Hola Teresa Hola Milores Bueno Miren pues Listas Ahora Vienen Dos Opciones Hacer esto Es rico Ay María Hola Ceci Una de las opciones Es Quitar esto Y hacer exactamente El mismo proceso ¿Qué es lo que les estoy enseñando? Que le saquen provecho A todos los pedacitos Que les quedan ¿Listo? Entonces Sacan esto Y ya Y no van a tener Esta opción De este nudo Acá Miren que esto se vuelve Como un nudo Horrible Esa es una opción Y se les vuelve Más delicadito Simplemente tienen que hacer Ese mismo proceso Santo remedio La otra opción Gracias Rudy Es Cinta papel Porque ahora van a ver Que me van a ver Sufrir Enhebrando Cociendo esto Cinta papel Hay uno que es de un dedito Así el gaititica Eso es lo que llamamos Cinta papel Como O esto Como lo llamamos Miren Es una cinta Que rompe Cinta papel Para nosotros Es la cinta del moño Es la cinta de enmascarar Cinta de enmascarar Es esta cinta blanquita Que uno pone Esta cinta Si ustedes Quitan esto Y la ponen Por todo alrededor Pueden coser Perfectamente Dice Gaby Que con el pulso Ya quema Toda esa cinta Hola Isabel Pero yo Pero yo no me voy a poner A poner eso Una pereza Masking tape Le dicen en México Si señor Listo Muy bien Muchas gracias Que voy a hacer Van a ver ustedes Que cuando yo meta esto Esto se va a pasar Y esto se va a doblar Pero yo ya no sufro Le pongo un toquecito De siliconita Doblo Y eso me frena Este proceso Que quería hacer De por si Esta cinta Listo Arranque pues Que pasa Mientras yo hago esto No iba a mandar saludos Pero primero Les quiero decir Que la costura No puede ser muy larga Ni muy chiquititica Un punto medio Más o menos Un centímetro Centímetro y medio Y ya pueden ir Mandando saludos A ver Pero explíqueme ahí Otra vez Para los que no Miren Entro Entro Saco Entro Saco Entro Saco Y de pronto Tienen que coger Mucha velocidad No 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 Tranquila Es como un mensaje subliminal No 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 Yo no he dicho nada Pero que es esta inseguridad Por Dios Entonces lo vas jalando Lo voy jalando Y empiezo Mi proceso De Dice Sandra Y no se le puede sacar El alambre Sandra Mi mamá Nos explicó Voy a ver si estoy Yo también Concentrada Que también lo pueden hacer Como en esta parte Quitarlo en esta parte Sí También lo pueden hacer También lo pueden hacer Pero ella lo está haciendo Como con ese ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero hacer con ese? Porque es que me va a dar Más finura Cuando lo vaya a poner acá Uy finura Nadie me dijo nada Mili no me lo recatió Entonces Mili ¿Dónde anda pues mis? Vuelvo Les comentamos pues Les contamos Que hoy tenemos Taller de cómo poner precios Es un taller Simplemente Maravilloso Maravilloso El taller de hoy Es a las 5 de la tarde Es en un grupo privado En Facebook Para ingresarlas Pues deben cancelar Tiene un costo Súper súper bajito Es de 20 mil pesos Estamos hablando De moneda colombiana Las inscripciones Las hacemos por Whatsapp Aquí les dejo Ahí está Fijadito Whatsapp de hormiguitas Yo les respondo Yo soy la que les hace La inscripción La que les da la información El taller es a las 5 Entonces todavía Tienen mucho tiempo Pues como para que se inscriban Listo Ya saben ¿Qué tan larga Es la cinta madre Para hacer esa flor? O sea Yo sé que nosotros No damos medidas Pero ¿Cómo calculamos Qué tan larga La cinta para la flor? Excelente pregunta Mi amor ¿Qué tan larga Tiene usted el pedacito? Ah es que es de retazos O sea Ellos hacen la flor Del pedacito De lo que tengan Ah excelente ¿Qué tienen que fijarse? Acá Acá Si les tengo que dar Este tip Pues que es importantísimo Y es que cuando muchas Cuando empiezan a hacer esto Eso se les va bajando Y les va quedando Como un cono Miren que yo los trabajo derecho Hola Marta Dice Mili Repeat con mi Finura Listo Mili Mili Le voy a contar una cosa Para que sepa Que le voy a humillar Hay una chica colombiana Que va a venir acá Y me va a llevar Para Chile Tiene Es colombiana Está viviendo en Chile Vive en Chile Y entonces cuando se vaya Para Chile Como no me va a llevar Ah lógico que no la voy a llevar Que grosería Yo le toco el violín Yo Yo no sé Yo le cargo la maleta Madre Lleve No la puedo llevar Ni a usted Ni a Chile Ni a Portugal Que situación la suya Porque a Portugal Tampoco me puede llevar No A Portugal No 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 Entendieron mal Entendieron mal Vea como se delató solita Ay María Tiene ganado mundial No A ver Sigo cosiendo Mejor sigamos cosiendo esto Como cambia de tema Les aconsejo una agujita Siendo esto tan delgaditico ¿Una capotera o qué? No Ellos no saben que es una capotera ¿Ustedes saben que es una aguja capotera? No saben Miren pues Mi mamá me deja sorprendida ¿Qué pasó ya? Deme cursito madre Ay enséñeme ¿A qué? A tener ganado internacional Ay Ani ¿Qué es esa expresión tan fea? Yo no fui Yo fui Lisset ¿Lisset? Lisset Eche la culpa ¿Qué es eso? Yo no los defiendo No No ¿A qué? No 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 quiero ya Me dio susto Bueno Es muy emocionante Cuando le pierde a uno la aguja Dice Mili La colombiana se lleva a una clave Yo me traigo a Ale Ja 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 Me van a llevar Ah bueno Me van a llevar para Chile Listo Mili Ya se descubrió todo Ay Mili Ahora sí me va a tocar bloquearla Bueno Ya terminé esta flor Aparece difícil Pero es súper sencilla Pues uno ahí Relajadito Conversandito Nos dice Marce Que qué tipo de hilo estás usando Ah no 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 me la pueden poner así No 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 Ay miren la belleza No Eso está demasiado hermoso Bueno Si hay muchos Que O sea Los de Colombia Supongo yo que Saben que la capotera Y los que están por el Colombia Cómo le dirán a esa aguja Ay no Qué flor tan linda Mostrada Ya voy Pues vea La aguja capotera Es una aguja Que es como dos veces De largo oeste Y más gruesa Ah Qué susto uno con una capotera Ja 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 Ya está mirando Que usted se hubiera visto La mirada No No oigo nada Yo no digo nada Pero me confundo Pero es que yo ya no sé Usted en qué término Dice las cosas Ay no Yo estoy súper preocupada Bueno Me tiene muy preocupada Bueno Miren la belleza de flor ¿De dónde la sacamos? De esta misma Que tenía esto acá No, no, no De verdad Que me encantó Miren qué belleza Bueno Espere, espere Ahí Uy Ahí se ve hermosa A ver Listo Divina Morí, morí Morí Bueno Esto Retazos Aunque ustedes no lo crean Aquí se desperdician Muy poquiticas cosas Solamente las que me botan Oye, Alexa Ay, ¿qué? Pero Realmente aquí se desperdicia Muy poquito Miren Ay, hola Lusa ¿Qué más? Ay, Lusa Me viene una foto ¿Sí? De la celebración de ayer Yo soy una mujer Que me desgasto Demasiado Demasiado En las cosas Entonces para hacer Estas tiritas Que están colgando aquí Miren La pensé Y dije yo Pero Dios mío ¿Cómo hiciera eso? ¿De qué largor? ¿De qué tamaño? Pues no Cogí un pedacito de cinta Le hice un nudito Así Ok Y dije Ah, bueno Voy a hacer una más larga Y otra más cortica Dices Aida Que en Guatemala La capotera también Es la misma Y sufrí Miren pues Ya le hice Ojo Lo que les quiero decir Miren Esta cinta Yo sé que Gaby No me va a contradecir Esta cinta Y si me contradice Nos la vemos Esta cinta Espera Yo la toreo Gaby Gaby Diciendo que esta cinta Requiere ser quemada Esta cinta Requiere ser quemadita En las partes Donde No vamos a trabajarla Porque miren Cómo se vuelve Esto es otra flor Que les voy a enseñar a hacer Pero no Miren cómo se va Horrible de feo Entonces no ¿Listas ahí? Bueno Les vamos a ponerle Esta parte delicadita La Me fui Vamos Me la llevé Como por otro lado Vamos a ponerle Esta parte delicadita ¿No es cierto? Hasta ahí se ve bien ¿Qué? Resulta Que como yo manejo Cintas, cinticas Y cintotas Vuelvo y hago Exactamente lo mismo Miren el esfuerzo No tomo medidas Con lo que tengo Trabajo con lo que hay Hago un nudito Ya Se fue Para pintura Miren pues Todo esto Todo esto Son Cositas Que uno Tiene Que uno Dice Ay Quisiera Con esto Ay Bueno Ya Jaira La aguja que está usando Mi mamá Es una aguja Normalita Miren Normalita Normalita Lo que pasa Lo que pasa es que A ver Yo les explico Es una aguja Normal Lo que pasa es que Por mis ojos Yo la requiero De hueco Huraco Perforación Como ustedes La quieran Grande Entonces miren Que es que tiene Un hueco muy grande Para poder que yo pueda ver Eso es todo Hasta ahí Perfecto Hola nanita Nanita Pero ahora vuelvo y se ve el video Porque esta flor Que mi mamá enseñó A ser esta preciosa Tengo la tapa Ustedes podrían empezarla desde acá Ustedes Pero yo no se la recomendaría Pero usted ya no como esa punta No Yo que me fue esta La de acá Ah Pero yo no se la recomendaría ¿Por qué no la recomendaría? Simplemente porque nosotros Tenemos que aprender a trabajar Bonito Eh María uno con unas tijeras Que corte Que he dicho Pero hacen allá Como 20 tijeras Si ninguna te ha sorrido No Y le acabaron de llegar una A ver A ver si de pronto Las que llegaron Las que di a ver si me servían para fome Ay que he dicho A ver No cojo desde acá Miren Esto que voy a hacer yo Aunque ustedes crean No es Ay vamos a ensayar estas Que acabaron de llegar Claro como no han cortado fome Todavía funcionan Todavía funcionan perfectamente No vayan a creer que es una pérdida de cinta Simplemente se llama Buenas terminaciones Pongo Ya yo decido Bájalo loco Yo ya decido dónde voy a poner esto Sí un trabajo mal hecho No Eso que se cayó ahí Es una bolsita con cintas que tenía Giro Miren que es una caja café comunicorriente Que yo no le Céntramela más Ahí Gracias Entonces vengo Tun 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 Entonces ya digo Ojo con la silicona que le van a poner Miren que es Miren que estoy trabajando Con un papel que parece Como Como les dijera yo Como que no fuera Como le digo yo Esta combinación de esto con esto Hola Elena Es como algo tan delicadito Como con algo tan tosco Y mentiras que no Miren como va a quedar de hermoso Si ustedes le ponen mucha silicona Se les va a ver troncudo Y feo Miren que yo estoy poniendo El poquito de silicona Y me la voy a atravesar toda Así Llego a este lado Chicos recuerden que hoy Tenemos talleres Como poner precios Cinco de la tarde Virtual Me hablan al whatsapp Y todavía estoy en inscripción Tengo una pregunta para hacer Pero Pregunta normal Pregunta normal Pregunta importantísima Que necesito que me conteste Resulta que estamos haciendo Esta flor Lusa Chao limpio Lusa cuando va a venir Resulta que esta flor Esta caja La estoy decorando Con material que tenía En la mesita de noche Que guardé esa bolsita por ahí Hola Jenny La estoy Esto La guardé Estoy decorando con Con una bolsita Que me encontré allí Cuando fui a buscar una cosa Entonces yo digo No, no, no ¿Qué hiciera con esto? Y me vine Y decoré esta caja ¿Cuánto van a cobrar ustedes Por hacerme esta flor? Miren Esta flor que acabamos de hacer Con un retacito ¿Cuánto me van a cobrar? Céntralo 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 Vuelvo y les recuerdo Son retazos Dice Mecha Hola Soy Mercedes De Mar del Plata Argentina Siempre siempre las veo Y espero y busco Seguidos de ustedes Bellas Muchas gracias Mecha Qué lindo Rosa Guapísima Doña Claudia Que tengan un lindo fin de semana Cuídense mucho Ojo con la pregunta Que les hice ¿Cuánto me van a cobrar Por esta flor Que acabé de hacer De un retazo? Un retacito de cinta Hizo esta flor Entonces dice Mi mamá ¿Cuánto cobrarían ustedes Por esta flor? ¿Qué es esto? Hilo Hilo Cordón Cordón metalizado ¿Por qué no la voy a hacer En la mitad? Porque la voy a dejar Para marcar Y como mañana Tenemos taller Dice Elice Espéreme Yo hago el curso de precios Y ya le contesto A eso voy Ay no Vení Que primero voy a colocar Esta que tengo Acá Miren ¿Y las otras dos Que hiciste? Si ya No Tranquilos Todo el mundo Miren Esta viene Normalmente viene así Porque es para modistería Se supone que debe ir Dobladito ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer? Tengo dos opciones La primera Cortarla bien bonito Sí La segunda Doblarla Coserla Jenny se arriesgó Con un precio Y ella sabe Que la van a crucificar Dice El doble del material Es que esa cinta La tenía hace como cuatro años ¿Cuánto me costaría? Dice Mili No por ser reciclado Debe ser barato Sigan Sigan Mi bebé dice Que mil setecientos dólares Tu bebé me cae bien Dile que si me los puede venir a pagar Sigan Sigan Lili Saludos Doña Clau Yo quiero que el hijo de Isabel Tenga mucho plata Y venga y me Sigan pues Sigan diciendo Cuánto van a cobrar Por esta flor Recuerden Que es un material Que tenía guardado Dice María Cristina Que si por favor Sería tan amable Enseñar a hacer la flor Don María Cristina Si yo a mi mamá La acabo de enseñar Paso a paso Si de pronto llegaste Un poquito tarde El video no se quita Puedes verlo desde el principio Que si el precio De la flor solamente O de todo Es el trabajo como tal Ay me quemé Pensando aquí Me quedé pensando En que le voy a dedicar Esta canción a María Cristina ¿Cuál? Que dice María Cristina Me quiere gobernar Y yo le sigo Y dice Es que hasta hoy Voy a recibir el taller de precios O sea Jenny está perdonada Sigan, sigan No, pero si Jenny Usted todavía no No tiene idea Pero si usted estuviera En su casa Que lo haría Dice mi amiga Porque ella todavía Nos clasifica Yo tampoco diría Oiga Yo no me iba a exponer Acá con ella Ah, ¿usted en cuánto La vendería? Oigan a mi mamá Yo que conozco El bullying suyo Miren por la belleza Porque yo soy guapa ¿Usted quiere que yo le ponga El precio Solo a esta flor Padre La saqué de un pedacito De esto de cinta Pero solo a esta flor No a esto Solo a la flor Si yo me encontré Este pedacito de cinta Por ahí Que lo tengo hace cuatro años Y hago esta flor Yo la flor La vendería entre mí No, muy cara Muy cara Sí La flor Pero mira La cinta tan bonita Sí, pero tampoco la idea Tiene que pensar Por eso es el taller Miren es que taller de precios No es solamente Llegar y ponerle un precio Eso es el taller de precios Es saber cuánto puedo venderlo Que justifique Que el cliente vuelva Doña Clau ¿Usted qué dice? Con ganas de echarle uno A la policía Por favor Pero que sean bien buenos De esos que muestran tiktok Dice Gina Lisa dice que la flor La vendería en 1.500 Gina dice No importa que sean restos Cobramos por lo que sabemos Isabel dice Yo la daría en 2.000 Estamos hablando De pesos colombianos Para los que están En otros países Solo la flor Solo la flor Oíse Entonces yo soy muy rara Entonces yo tengo una pregunta Entonces yo Entonces Ya tengo una pregunta Ya me Yo ya me preocupé Entonces ustedes ¿En cuánto van a vender Este arreglo? Esta caja ya organizada No Mili Mili Usted no ha tomado el precio El taller de costos Mili dijo Una locura Madre Madre la bloquea A Mili dijo A Mili dijo Porque no lo dijo Mili se salvó Miren Cojo otro pedacito de cinta Miren pues Esta es la parte Abajo de mi flor Se ve No es cierto Voy a hacer Una especie Como de circulito Que no es circulito Muy bien Anita Y si es que el cliente No tiene por qué saber Que yo ese ratazo Lo tenía por ahí Por Dios Casi que alguien No me da una respuesta Coherente Hola Diany Bueno Michelle No puedo opinar Porque acá es otra moneda Pero igual opino Que no importa Que hayamos tenido antes O retazos Ahí es que cobrar Por el trabajo y tiempo Y por el precio actual De la cinta Están más enfocaditas Yo creo que esas Han entrado al taller De precios Porque yo las veo Enfocaditas Quito esto Y pongo esto Miren la belleza ¿Se acuerdan lo que le quité? Sí El bordecito Aquí Nada se pierde La única perdida soy yo Más o menos Miren pues Esto fue lo que le quité a la A la cinta A la cinta ¿Cómo fue? ¿Qué dijo Cavi? ¿Que se llamaba esto? Diany Se la tiene Veas el video Que está hermoso O sea Esa flor La hice mi mamá Súper Súper fácil Marta dice Que mil pesos La flor Sí Va muy bien Miren Yo ya pegué todo Sigo metiendo Sigo metiendo Sigo dándole Miren que todo Va acorde Como a lo que tengo Resulta Que yo no sé Si a usted les ha tocado Esto es No es El más económico Estas cositas Esta tirita Pero El toque que le da Es tan delicado Y tan hermoso Que no lo voy a dejar perder Entonces ¿Qué hago yo? Le meto Menos cantidad Esto sí Porque yo lo tenía Porque estaba Porque le podía Me podía Hola Manuel ¿Cómo está? Manuel Ovalle Sí Miren Lo cojo de la puntica Y lo meto Para que me quede Como un toque Que le dé Todavía Más Como Más suavidad Como que me Miren la belleza No y esa flor Se sabe demasiado fácil Miren Todos fueron pedacitos Esto fue un pedacito Yo lo iba a hacer De este color Haciéndole honor A esta Pero después dije No quiero esto Ah pero es que Mire Franjitas Franjotas De todo lo que se encuentre Miren la belleza Chicos Hoy tenemos taller De cómo poner precios Grupo privado En Facebook 5 de la tarde 20 mil pesos Unida colombiana Unida colombiana Inscripciones Todavía Está faltando un minuto Para que empiece De taller Porque esta cinta No la atravesé Hasta acá Porque esta Me va a meter aquí Entonces como Mi casa ahí Ya la puedo dejar La señora Cren mis hijos Sin desayunar Porque yo no voy a dejar De verlas Aquí un marcado Bien hermoso Ay mañana Hay taller de letra Mañana hay taller de letra Entonces Miren que todo Todo va cuadrando Todo va cuadrando Está hermoso No más ya ni Que no como y linda Preciosos los que llegaron tarde No se lo pierdan De verdad Que la flor Le quedó a mi mamá Espectacular Ya saben Lo del taller de precios Ya saben Que los queremos muchísimo Y chao Limpi Vamos a seguir trabajando Besos para todos Chao Bye 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 bye